Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacunate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos, es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. El alcalde del municipio de Arauca convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca para el estudio de seis proyectos. La papa caliente será los proyectos del alumbrado público nuevamente y la concepción del frigorífico. Sí, fuimos convocados a través del decreto 103 del 14 de octubre del 2021 solicitándonos una convocatoria a sesiones extraordinarias para estudiar seis proyectos que presentó la Administración Municipal para estudiarlos en la Corporación Municipal. El presidente del Consejo Municipio de Arauca, Juan José Ramírez, dio a conocer los seis proyectos que radicó la Alcaldía de Arauca al Consejo para su estudio. Solicitaron extraordinarias para el estudio de seis proyectos, entre ellos una vigencia futura ordinaria, una vigencia futura excepcional, de nuevo se presentó el proyecto de acuerdo para la creación de la empresa de servicios públicos mixta, una concesión, un contrato de concesión para el frigo matadero, una edición presupuestal para hacer una modificación en el presupuesto y estos son los proyectos que se van a estudiar de manera minuciosa en la Corporación Municipal. Lo que queremos hoy decirle a la comunidad araucana es que hemos hecho un alto en el camino los concejales del municipio de Arauca, vamos a estudiar de manera minuciosa estas iniciativas, estos proyectos presentados por el señor alcalde y tengan la plena seguridad que el proyecto que no vaya encaminado en beneficio de la comunidad y de los araucanos no será aprobado en la Corporación Municipal y por supuesto tendrá voto negativo de este concejal y presidente de la corporación. El líder político aseguró que algunos de estos proyectos tendrán que radicarlos nuevamente en las sesiones ordinarias que comienzan en noviembre del presente año. No, hoy se hizo la instalación de las sesiones extraordinarias, en los días siguientes pues se asignarán dichas ponencias a cada proyecto, tenemos 12 días, tiempo el que considero muy poquito para estudiar proyectos tan relevantes y tan de gran impacto para la comunidad, de no ser el tiempo necesario, estos proyectos van a quedar en curso para la siguiente vigencia, las siguientes sesiones ordinarias de noviembre para darle un estudio más profundo y saber si la corporación va a tomar la decisión de aprobarlos o no, pero reitero, la comunidad araucana tenga la plena seguridad que proyecto que no vaya en pro y beneficio de los araucanos no será aprobada en la Corporación Municipal. Los concejales de Arauca estudiarán con lupa los proyectos radicados por la Administración Municipal para su estudio durante 12 días en las sesiones extraordinarias.